¡Aquí está la televisión! ¡Aquí está la televisión! ¡Aquí está la televisión! ¡Aquí está la televisión! ¡A la huelga, compañeras, no vayáis a trabajar! Y se arreglaban y se iban. Y luego, a la hora de los trabajos, tú tenías una serie de trabajos que estaban muy aplicados a una mujer. No podías acceder, podías acceder a alguno, pero muy pocos. Jugábamos al fútbol también. ¿Y sabes qué nos puso la profesora? Un cardenal en la espalda y nos hizo de dar la vuelta al pueblo. Y ponía, las niñas de Villalbilla son unos chicazos, porque jugábamos al fútbol. Y a la huelga cien, y a la huelga a mí. Yo por ellas madre y ellas por mí. A mí me gustaría una igualdad real entre hombres y mujeres. Es cierto que vivimos en una sociedad que venimos arrastrando una serie de carencias. Pero que hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer. Tanto en igualdad de oportunidades como en igualdad de salarios. No hay diferencia de capacidades entre un hombre y una mujer. Sí hay mucha diferencia de oportunidades para un hombre o para una mujer. Porque tenemos que salir a manifestarnos, a decir que estamos. Yo estoy aquí. Yo soy nada más igual que vosotros. Y exijo lo mismo que vosotros. Simplemente eso. Y yo estoy aquí, claro, como yo. La que no pueda también la represento. Estoy representando mi futuro. Lo que yo quiero ser, lo que quiero ser igual que los demás son. Un respeto, que aquí estamos. No estamos solas tampoco. No estamos solas ni siquiera. ¡Suscríbete al canal!